Buenas noches Medellín, una bulla Solía soñar y mi vida es un vacío Regresa ya por favor amor mío Duele, como duele la vida sin ti Me encontré en este un eterno sufrir Por favor no tires al mar las llaves de mi celda Duele, como duele si no estás aquí Partiste con mi razón de vivir Dale una oportunidad a este amor no le cierre las puertas Mi vida solo tiene un color Todo es negro aunque salga el sol No hay estrellas, solo hay lluvia Ya no hay encuentros bajo la luna No hay aguarenas para dibujar Lo que contigo yo solía soñar Y mi vida es un vacío Regresa ya por favor amor mío Duele, como duele la vida sin ti Me encontré en este un eterno sufrir Por favor no tires al mar las llaves de mi celda Duele, como duele si no estás aquí Partiste con mi razón de vivir Partiste con mi razón de vivir Dale una oportunidad a mi amor no le cierre las puertas Todo el mundo con la manito arriba, con la manito arriba Y regálame una historia, una historia Duele, como duele la vida sin ti Dejaste roto mi corazón Duele, y sumergido en el dolor Hoy me hace falta tu calor Duele, como me duele Como duele la vida sin ti No me condenes, no te conviene Duele, como duele la vida sin ti No hay acuarelas para dibujar Lo que contigo yo solía soñar Duele, como duele, como duele Hoy mis días son vacíos Duele, mis noches son de frío Vuelve contigo amor mío Duele, duele y duele Como duele, como duele Duele, en mis ojos solo hay lluvia Y en mi vida una penumbra Duele, me estoy muriendo Como duele, sin ti todo es vacío Duele, dale una oportunidad A este amor tengo la necesidad Duele, Alberto Como duele, duele Duele, duele Duele, como duele Duele, duele Muchas gracias Gracias al maestro Alberto Gracias 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 Gracias